¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar acá nuevamente. Vamos a continuar un poco lo que estábamos conversando la semana pasada y lo que se habló en la primera semana que se vio negociaciones. Recapitulando, porque no todos los que estaban la vez pasada están hoy día, la primera semana se trató de la etapa previa de las negociaciones. La parte 1 corresponde a la prenegociación. ¿Qué es la prenegociación? Es cuando nosotros buscamos información, analizamos, vemos con quiénes vamos a negociar, qué es lo que queremos negociar, diseñamos nuestras estrategias en base a toda la información recolectada y hacemos un planteamiento de qué es lo que vamos a buscar. Puede ser que nosotros busquemos vender a mejor precio, puede ser que busquemos vender más volúmenes, podemos buscar de vender con marca blanca o estamos dispuestos a ceder ello, etc. Entonces, en función de eso es que nosotros trabajamos nuestras estrategias. ¿De acuerdo? Entonces, la prenegociación es toda la etapa priori de la negociación y es sumamente importante hacerla. Porque si nosotros no la hacemos bien, nuestra negociación no será tan buena. Recuerden, es sumamente importante, es probablemente la más importante de esto, porque es cuando más tiempo de más tienen para trabajar. La negociación es la puesta en escena, es hacer lo que ya planificaron. Si no planificaron bien, harán las cosas no tan bien. Acuérdense, acá hay 99% de transpiración y 1% de inspiración. Las cosas claras. Esto es profesional ya. No es que yo soy mago y se me ocurre y lo soluciono porque soy un genio de la persuasión. Eso no existe. ¿De acuerdo? Seamos sinceros. Entonces, hacia eso vamos. Entonces, la primera etapa, la prenegociación. La segunda, la negociación en sí misma. Es decir, la etapa donde vamos, nos presentamos y llevamos a cabo todo lo que planificamos. Donde negociamos, nos enfrentamos, llevamos a cabo las estrategias, conversamos, persuadimos, tratamos de llegar a acuerdos o no. Todo eso hemos hablado la semana pasada. Ahora vamos a hablar de la tercera etapa, que es la etapa de cierre de las negociaciones. ¿De acuerdo? Es la etapa de cierre. Entonces, vamos a ver. Lo que vemos hoy día es el cierre. Vemos la verdad de las concesiones. Muchas veces las concesiones son algo que utilizamos para damos algo a cambio de que nos den otra cosa. Entonces, vamos a ver cómo funciona el esquema de dar concesiones. Por si acaso, me refiero a concesiones dentro de una negociación, ¿no? No a concesiones viales o este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Tipos de cierre, formas de cerrar, tipos de cerrar una negociación. Cómo cerrar con éxito. Señales de cierre de la negociación. Y las características, vamos a reiterarlas, de un buen negociador. Porque ya las hemos conversado un poquito. Entonces, el cierre. El cierre se da cuando se debe llegar al acuerdo. No se presentan normalmente dos tipos de incertidumbre. No sabemos si hemos conseguido todas las concesiones posibles y tenemos la necesidad de empujar el negocio antes que nos puedan proponer otras concesiones. Mientras más tiempo demore la negociación, más concesiones obtendremos y a la vez más concesiones podríamos otorgar. Esto es un tema importante a tener en cuenta. Entonces, el cierre es cuando nosotros, normalmente hay dos tipos de cierre. Cierre con acuerdo y cierre sin acuerdo. Pero para poder llegar al cierre es muy difícil que ustedes se presenten y digan, mira, yo quiero esto. Y te digan, ok, estoy de acuerdo. Shaking hands, te da la mano y se cierra el business. Eso normalmente no hay. Normalmente hay un tira y afloja, un ponernos de acuerdo. Inclusive tenemos que ceder algunas cosas y esas son las concesiones. Igual, pediremos algunas y vamos a buscar bajo un estilo colaborativo de que nosotros damos A para que nos den B. De esto se trata. Mientras más larga es la negociación, más posibilidades de concesiones hay. ¿Por qué? Porque las negociaciones son más largas normalmente cuando son mayores diferencias culturales o cuando hablamos de proyectos o de ventas, de negocios un poco más grandes, más importantes. Entonces, vamos a pedir una cosa, vamos a otra y conforme pasa el tiempo piensas que puedes pedir más, vas perfeccionando las ideas con las que llegaste inicialmente. Entonces, todo esto genera el hecho de que podamos pedir más cosas o nos puedan solicitar más cosas. A todo esto, ¿es mala una negociación larga? No, no lo es. Es necesaria, es más. De acuerdo a la cultura, al elemento cultural de cada uno de los países donde nos vamos, más bien a veces será muy difícil realizar negociaciones rápidas. Porque hay elementos o países o ciudades de alta cultura, de alto contexto cultural y de bajo contexto. Los de alto contexto no es que vayan a negociar rápido. Es que tenemos que conocerlos, tenemos que entenderlos, tenemos que ganarnos su confianza, tenemos que ir como que entrándole un poco a su ambiente para que nos vean como alguien con el que podemos negociar. Y los de bajo contexto, si son un poco más rápido, son directo al grano. Entonces, nosotros en el país somos una sociedad normalmente de alto contexto. Tal vez no tanto como otros sitios, pero somos de alto contexto. Nosotros no vamos, nos sentamos y llegamos a un acuerdo frío y seguimos. Normalmente nos sentamos, queremos conocer, queremos conversar, vamos a comer, paseamos, si es posible invitamos, etc. Y una vez que sentimos un poco más de cercanía, llegamos a tratar de hacer negocios. Y siempre buscamos el ganar-ganar. Entonces, ese es nuestro contexto. ¿De acuerdo? Entonces, hablábamos de las concesiones. Es importante manejar márgenes de maniobra en las concesiones. ¿Cómo es esto? Acá ustedes pueden ver la gráfica y acá tenemos una oferta inicial. La oferta inicial es el objetivo que deseamos, que es lo que nosotros queremos conseguir. No necesariamente vamos a conseguir eso. Acuérdense, el mejor universo rara vez existe. Normalmente nos movemos del segundo, tercero, cuarto, mejor universo posible. Entonces, vamos con lo que estamos en el objetivo deseado y tenemos un margen de maniobra. Nuestro margen de maniobra, digamos, si lo corremos a la izquierda, se da entre nuestro mejor objetivo y nuestro mínimo aceptable. Porque después de eso ya no es negocio. Por lo tanto, cuando llegamos, pasamos el mínimo aceptable, se da una ruptura de la negociación. Se da un cierre negativo, porque ya no es negocio. Entonces, es lo mínimo que vamos a poder llegar. Entonces, todo el tema intermedio es nuestro margen de maniobra. En nuestro margen de maniobra, obviamente, mientras más cercano cerremos, pegado hacia nuestra oferta inicial, hacia el objetivo deseado, mejor para nosotros. Pero hay que tener en cuenta una cosa. En muchas ocasiones, nuestra oferta inicial podrá estar lindando o sobrepasar el mínimo aceptable de la contraparte. No es tan fácil. Entonces, somos dos que negociamos. Somos dos intereses que se manejan. Ustedes querrán cobrar lo máximo posible y el otro querrá pagar lo mínimo posible. Y ahí es donde se van entendiendo. Y puede hacer que nuestro máximo posible sea más alto que el mínimo que ellos manejan. Que es lo máximo que ellos perdonan a pagar. Entonces, sencillamente para ellos ya no es negocio. Y viceversa. Tal vez nos quieren pagar muy poco y ya para ustedes no es negocio. Entonces, ese es el margen de maniobra. ¿De acuerdo? Ese es el mínimo aceptable de la ruptura. Entonces, en el intercambio de ideas de estos dos negociadores de ambos bandos, ¿qué va a pasar? Vamos a ofrecer contraprestaciones. Es decir, yo te doy tal cosa, te pago, te doy esto. Y vamos a otorgar sesiones también. En las cuales, mira, yo te voy a bajar el precio, pero tú me pagas un poco más. Perdón, o tú me pagas un poco antes. O te doy menos tiempo de crédito. O me compras un poco más. Entonces, nos vamos dando sesiones y contraprestaciones. A manera de ir afinando y llegando a un punto de entendimiento. A un punto de acuerdo para poder cerrar de forma positiva. Ese es el proceso normal, el proceso regular. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo. Margen de maniobra, ¿no? Tenemos un empleado y un empleador. Por ejemplo, miren que esto no solo se aplica a negociaciones de comercio exterior. Se aplica en general a su vida. Ustedes pueden trabajar y pueden negociar. Entonces, tienen ustedes, por ejemplo, dicen yo quiero, un ejemplo en Europa, un salario de 2.500 euros. Y tu peor escenario es 2.000 euros. Es lo que ganas hoy. Entonces, buscas de llegar hacia los 2.500. Pero, el empleador dice, no, o estás buscando un trabajo. Y el empleador te dice, no, yo quiero pagar 1.750. Y mi máximo es 2.250. Entonces, realmente, el punto de acuerdo se va a dar entre los 2.000 y los 2.250. ¿Por qué? Porque el empleador no va a pagar más de 2.250. Y ustedes no van a recibir menos de 2.000. Entonces, nuestro margen de acuerdo solamente se da entre la intercepción, entre la línea o la zona de intercepción, entre los 2.000 y 2.250. Y ahí nos iremos encontrando y iremos ajustando. Si ustedes se van a cerrar en 2.500, no hay de qué hablar. Sencillamente, no hay negociación acá. Porque están pasando el máximo que se puede permitir la empresa. Y es igual, si la empresa insiste en 1.750, tampoco hay negociación. Porque ustedes no pueden vivir con eso. Necesitan un mínimo de 2.000. Entonces, realmente, la negociación, el campo de intercambio en negociación, no es tan grande como parece. Porque los máximos y los mínimos, normalmente, no son lo que negociamos. Sino la zona de intercepción entre ambos intereses. Y sobre esa línea es donde recién nosotros nos movemos a negociar. Antes no tiene sentido y después tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, vamos viendo la verdad de las concesiones. Se cree, por ejemplo, que las concesiones crean benevolencia. Es decir, creemos que cuando hacemos una concesión, crean benevolencia. La otra persona decir, ok, qué buenos que son, y va a generar esa idea. Suavizan al cliente, suavizan al negociador. Y mejoran el rumbo del negocio. O sea, cuando cedemos, suavizamos y mejoramos el rumbo del negocio. En realidad, ¿qué es lo que generan? Generan que el cliente se sienta más decidido a obtener beneficios. Generan ambición. Y puede generar desconfianza. Ojo, entonces, acá hay que tener mucho cuidado. Las concesiones son buenas, pero hay que saberlas hacer. Si ustedes dan concesiones rápidamente, primero dicen, ¿y por qué me dan las concesiones? Ah, de repente me puede dar un mejor precio. Y no saben que ustedes están cediendo ya de antemano al mejor precio. Entonces, automáticamente va a generar una ambición y una decisión más importante para decir, ok, yo quiero ese mejor precio. ¿De acuerdo? Puede generar desconfianza también. Podría ser el caso, ¿y por qué me está dando concesiones? De repente el producto no es tan bueno. ¿Tienen una pregunta? Sí, sí. ¿Le acasan el micrófono un segundito? El tema de la negociación tiene que ver mucho también con la idiosincrasia o con quién está haciendo el negocio. Porque en el caso mío me ha tocado hacer negocio con chilenos, con chinos y con italianos. Y la verdad que cada uno es un tema diferente. Y si no se involucra y se prepara uno antes, verdaderamente peca en rebajar demasiado. sin que te lo hayan pedido, bueno, algo así, usted está hablando, ¿no? Claro, claro que sí. Gracias. Entonces, sí, es correcto. El factor cultural, obviamente, que es algo que hemos estado mencionando, cambia mucho, cambia mucho según el contexto, ¿no? Pero en general hay que tener cuidado. Yo no digo no debemos concesiones. Hay algunos que lo van a tomar muy bien. Pero hay que analizar con quién las hacemos y qué hacemos. Porque podrían generar un efecto contrario. Y ese es mi punto. Recuerda que hay que tener mucho cuidado. Porque a veces, depende del tipo de negociador, reitero, dicen, ¿y por qué me da las concesiones? Ah, es porque me puede dar más o porque no está tan bueno como me dice. Porque aquel que está seguro de que tiene algo bueno, no se regala. Entonces, es cuestión de ver, ¿no? Es cuestión de ver eso. Sí, podría ser. Gracias. Cuando puedo tener muchas perspectivas en cuanto al producto que me está ofreciendo, entonces yo comienzo a hacer concesiones para evitar que la competencia pueda llegar al mismo resultado que yo ya anteladamente he llegado. Sí, es posible. Pero yo le digo, en general, si usted me ofrece muchas concesiones, yo le voy a pedir más. Obvio. Pero el tema va por ahí. Entonces, mi punto es, no demos concesiones. Entonces, demos concesiones medidas, porque podría malinterpretarse. Siempre es también importante dar, si nosotros queremos dar la imagen de tener un buen producto, no podemos dar la impresión de que queremos regalar o vender como sea ese buen producto. Porque el, acuérdense que eso llama la impresión de tener necesidad de venta. Y aquel negociador bueno es como el lobo, siente el hambre, puede oler el miedo. Entonces, sienten la necesidad y van a quitarle lo máximo que puedan. De esto se trata. Entonces, yo como persona que estoy ofreciendo el producto, entonces ofrezco una serie de concesiones, ¿no? Porque yo sé que ahí hay una sola empresa que es la que está vendiendo una mercancía tal que tiene el valor agregado del producto que yo estoy ofreciendo. No, es que los monopolios son casos especiales, porque el monopolio básicamente es su poder de negociación contra él es nulo. Sencillamente, ¿qué va a hacer? ¿Le deja de comprar y no lo compra? No, no, no. De darle, inclusive, concesiones para que ellos puedan comprarme. Pero hay que entendernos. Monopolio es cuando el que vende es uno. Cuando el que compra es uno, es monopso. Está bien. Ellos van a vender el producto final. Yo me estoy refiriendo a la composición del producto antes de la venta. A eso me estoy refiriendo. Bueno, podríamos analizar su ejemplo un poco más adelante. No, no termino de entender bien, en todo caso. A ver, diga usted. No, no, no termino de entender bien qué es lo que usted me está consultando. No, lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, yo soy una compañía monopolista, ¿no? Entonces, yo tengo un producto. Pero ese producto, yo, digamos, otra persona que es un productor, dice, este producto puede ser mejorado si es que se le agrega tal cosa. Entonces, yo lo ofrezco al monopolista. Pero, ¿qué sucede? El monopolista muchas veces dice, no, porque yo ya tengo ya todo mi producto con todo su proceso. Ya está todo saneado, no tengo ningún problema. Pero, si yo, digamos, quiero entrar para que haya un valor agregado al producto, entonces, ofrezco una serie de concesiones que no lo ha contemplado el monopolista. Y yo sé que tiene que ser él porque nadie más tiene ese producto. No sé si me dejo entender. Bueno, en todo caso, es cuestión de mirar cada caso, ¿no? Es cuestión de mirar cada caso. Yo le puedo hablar de un caso muy grande, pero me limito a la parte pequeña que está usted en estos momentos explicándonos. Gracias. Gracias. Entonces, seguimos con las concesiones, ¿no? Vamos ahora a los tipos de cierre. Cierre con concesión. El más frecuente, y ese es el cierre más frecuente, o sea, ese es el clásico. Se otorga algo para cerrar el negocio, pero condicionando la concesión al cierre del negocio. Entonces, hemos llegado cercanos a un acuerdo y se le dice, ok, mira, si me das esto, te compro ahorita. Me estás dando un dólar diez, dame un dólar cero cinco y te cierro el negocio ahorita. ¿Correcto? Entonces, ese es cuando la solicitamos. Cuando la damos también es, mira, te lo doy a tanto, pero si lo cierras hoy. ¿Por qué? Porque en muchos casos, dependiendo del producto, claro, dependiendo de la empresa y el volumen, los vendedores saben que los acuerdos son más fáciles de alcanzar en caliente. Cuando se van enfriando, a veces es más difícil. Entonces, se suele utilizar como estrategia el dar, como se dice, un cachito al final, para que se animen y compren. ¿De acuerdo? Es una estrategia utilizada en cierre. Cierre con resumen es otro. Es el segundo más frecuente. Se hace un resumen de los acuerdos alcanzados, destacando las concesiones otorgadas y lo ventajoso de acuerdo para el cliente. Es decir, ah, bueno, señores, entonces recapitulemos. Te estoy dando esto, te estoy dando esto, te estoy dando esto, te estoy dando esto, y me estás pagando esto, esto y esto. Como diciendo, mira, todo lo que yo te estoy dando, todas las ventajas que tienes, cerremos el acuerdo. Este con resumen, ¿por qué se usa el con resumen? Porque muchas veces es difícil, muchas veces es difícil, o a veces se le va a los negociadores, van consiguiendo concesiones o van consiguiendo precios o cosas por separado, y a veces el hacer un resumen global te pone en perspectiva de todo lo conseguido, y eso puede animar a cerrar. Cierre de descanso. Es otorgar tiempo a la otra parte para que analice el acuerdo. Esto debe analizarse mientras no represente un perjuicio. Entonces, mira, ¿sabes qué? Ya tenemos todo acordado, ¿qué te parece si lo piensas? Y mañana me contestas. Entonces, esto lo hacemos cuando, por ejemplo, sabemos que nuestra oferta es mejor que las otras. Cuando tenemos información y sabemos que estamos mejor que los demás, que va a ser muy difícil que se tiren hacia atrás. O sabemos que nosotros somos los únicos que manejamos esa variable, o sabemos que nadie más puede atenderlo en esta temporada, etc. Entonces, utilizamos eso para no ceder más, sino para darle tiempo de que un poco que asimile, que mastique lo que estamos acordando para que pueda aceptar. Hay veces que cuando la negociación no ha sido lo más beneficioso para el que nos quiere comprar, le es más difícil asumir eso. Entonces, se puede utilizar como una estrategia para dejarlo asimilar la situación. Cierre con ultimátum. Esta es otra. Presionar el cierre con una frase que se entiende como amenaza. Es riesgoso y puede ser un boomerang. Ojo, hay que saber cómo hacerlo. Implica una carga emocional. No debe ser realizado con alta audiencia. Podría perder prestigio. Por ejemplo, ustedes están en una feria, están negociando y se les acerca, están vendiendo un producto, este ejemplo lo hemos usado varias veces, están vendiendo un producto a un dólar. Y viene, su costo es 70 centavos. Y viene un ejecutivo, un alto ejecutivo, de, no sé, la Bayer International Company. Y le dice, mira, a mí me interesa tu producto. Lo están vendiendo, otros tienen similares, pero el tuyo me gusta más. Yo te pago 0.80. No te voy a poder pagar más. Ese es el precio que pago. Ya lo venden a 0.80. Tu producto me gusta más. No aceptas, voy y le compro a ellos. Entonces, tengo cinco minutos porque el helicóptero ha aterrizado y tengo que ir a otra reunión. Tenemos un trato, lo tomas o lo dejas. ¿Qué hacen? En muchos casos, dicen cierro. Como no estoy perdiendo y ganando poquito, cierro por mil razones. Pero la mayoría de empresas cierran. Porque solamente el prestigio de venderle la Bayer le va a abrir muchas puertas. Obviamente, siempre que estén dentro de su mínimo, dentro de su mínimo permisible. Entonces, en ese caso se utiliza el tema. Sí, lo tomas o lo dejas. Ya está. No hay negociación más. No hay que, no, que te pago más, que dime tu propuesta. No, no, esto es lo que pago. Ustedes escogen. Entonces, se da. Se da. Sobre todo cuando hay posiciones de poder. Cuando la empresa que está negociando tiene más poder que la otra, se puede dar esto con mayor facilidad. Es mucho más difícil que la empresa pequeña amenace a la más grande. Que el vendedor, que además tiene competencia, amenace al comprador. Eso es muy difícil. Cierre disyuntivo. Posibilidad de elección entre dos o más posibilidades. La libertad de elección puede beneficiar al elector, pero podría implicar descuidar detalles o efectuar concesiones mayores a las requeridas. Se recomienda hacer un resumen posterior de lo acordado. Disyuntivo es decirle, ah, mira, yo te vendo 100,000 unidades a un dólar o te puedes, este es el paquete 1, o podemos llegar a un acuerdo de que si tú me llevas 200,000 te lo doy a 0,90. Esto escoge este escenario. O sea, le das dos posibilidades o más, inclusive le presentas escenarios para que la otra parte escoja cuál es el escenario que más le va a convenir. Esto tiene una ventaja. Cuando los escenarios están muy bien armados, el negociador antagonista, sobre todo si no es tan experimentado, tiende a moverse dentro de los escenarios que ustedes le han puesto. Ah, me gusta este, no, me gusta más este, no, me gusta más este. Es lo que exactamente hacen con ustedes las compañías de teléfono, en celulares, por ejemplo. Este es mi paquete 1, paquete 2, paquete 2, tú escoges. A nadie se le ocurre, además no tienen el poder de negociación, claro, está para ello. Pero en general ni siquiera piensan, decir, ah, no, yo quiero inventarme este otro paquete. Normalmente nuestro cerebro tiende a jugarnos el tema y se mueve dentro de las alternativas que nos han dado, porque hemos sido acostumbrados desde pequeños a resolver alternativas y responder alternativas. Entonces, cuando tú le pones alternativas a alguien, la respuesta común es escoger una de las alternativas, la que le parezca mejor. Y siente que ganó con esa alternativa porque se acomodaba más en su necesidad. Pero raro es el caso de que se salgan de la alternativa y te plantean un escenario adicional. Hay negociadores que sí, depende del nivel y depende del monto y de todo. Pero en general en empresas medianas y pequeñas se maneja así. Y la disyuntiva les da una ventaja, que la persona que está comprando o que está vendiendo siente que es la que está escogiendo cuando ustedes han diseñado los escenarios. Es bien interesante la parte del cierre disyuntivo. Entonces, negociar con éxito. Bueno, el ajedrez no es como la vida, es la vida misma. Aquellos que no saben jugar, no les digo que entrenen para ser grandes maestros, pero por lo menos tenemos que tener una idea. Porque el ajedrez nos ayuda a tomar decisiones. Así como hablábamos de teoría de los juegos en la sesión pasada, el ajedrez nos ayuda en una cosa. Nos ayuda a planificar nuestros movimientos. Porque si no planifican movimientos en el ajedrez, están condenados a perder. Nos enseña a planificar, a generar alguna estrategia. Puede fallar, pero la estamos calculando. Nos enseña a calcular factores. Nos enseña a pensar qué es lo que el otro va a hacer contra nosotros. Y eso es algo que a veces nos cuesta mucho. Y nos enseña a reaccionar fríamente, no emocionalmente. Porque a alguien le comen la reina y dice, ¡Ah! Como loco, come algo para satisfacer esa necesidad emocional de venganza. Eso no tiene sentido. Acá es en frío. Entonces, ayuda muchísimo. Esto es muy, muy interesante. Es una humilde recomendación. ¿Cómo negociar con éxito, entonces? Estrategia 1. Expectativa de futuro. Argumento utilizado principalmente que busca obtener beneficios futuros. Mira, ¿qué les parece si hoy día llegamos a este acuerdo? Y en el futuro, conforme vayan comprando más, nosotros les podemos ir mejorando el precio. Y eso se utiliza mucho. Entonces, tú juegas, ok, hoy día conseguí algo más o menos como comprador, ya más o menos lo que quería, pero en el futuro la podemos mejorar. Entonces, es una promesa de mejora. Y eso ayuda, porque genera expectativas de mejoras para el futuro. Entonces, sí puede servir. Entonces, es la primera expectativa de futuro. Estrategia 2. El ancla. Se negocia basado en valores altos, con la obligación de retirarse o de estar al nivel. Útil para temas subjetivos, no siempre bueno en temas con precedentes o históricos. Entonces, de frente, van con valores altos. Ustedes quieren conseguir una mejora de precio y su proveedor les dice, no hay ningún problema. Ustedes compran 10.000 unidades y las compran, reitero, a un dólar. Volvemos al mismo ejemplo. Y el que les compra dice, no hay problema. No, yo te puedo mejorar el precio. Cómprame 50.000 y te doy a 0.90. Y tú dices, 50.000, pero yo compro 10. O sea, ¿qué voy a hacer? Bueno, si no puedes llegar a estos volúmenes, no podemos hablar de esto, porque esto ya es el precio del por mayor y no es tu caso. O sea, automáticamente te van a poner un piso bastante alto. Entonces, ya ustedes tienen que ver si pueden bajar el piso o buscar escalones intermedios. Pero la idea es esa. O sea, es ponerlo de frente alto. ¿Por qué? Porque el otro sabe que si te pone eso como piso, normalmente nuestra reacción es, uy, ya, mira, entonces compro 5 meses por adelantado. Empiezan a calcular cómo acercarse al mínimo. Porque entienden que esas son las condiciones sine qua non, sin las cuales no, podríamos pasar al estadio siguiente. Entonces, es el ancla. Enganchamos como mínimo. No nos movemos de ahí. Es fuerte esa posición. Estrategia 3. El bueno y el malo. Esta es conocida como el policía bueno y el policía malo. Es una muy clásica en muchas películas. Se comienza con una línea dura y con sanciones. Es alguien duro, exigente, machacador, que sea fuerte en el tema, que presione. Y luego otro negociador suaviza el término. Y él es el buen agente, es el que es tu pata y te quiere ayudar a mejorar contra lo que el otro te está poniendo. Entonces, tú tienes a empatizar más o simpatizar más con el negociador más suave y tienes a sentirlo como tu aliado contra el más duro. Emocionalmente es así siempre. No sé si les haya pasado, pero se da. Entonces, en esa situación tendemos a acercarnos un poco más y estamos dispuestos a suceder un poco con él suave para que nos ayude contra el otro. Cuando en realidad no es nuestro aliado ni nuestro amigo. Es básicamente una estrategia para conseguirte más concesiones, más bien. ¿De acuerdo? Estrategia cuatro, el farol. Se obliga a la otra parte a mejorar su oferta dado que existen mejores ofertas. Derivaciones. Farol sobre farol. Le recomiendo que acepte nuestra oferta. Cartas boca arriba. Muéstreme su oferta y yo se la mejoro. Esta es muy utilizada en nuestro medio. Mira cuánto te ha dado la competencia. Tú dame y yo te mejoro su propuesta. Algunos dicen que es poco ética. En realidad los negocios son negocios. Mientras no sean ilegales no son ni buenos ni malos. Son estrategias. Entonces, es cuestión de cómo yo no les voy a decir cómo manejar sus negocios. Lo que sí les voy a mencionar es todas las estrategias utilizadas. Ustedes ya me imagino estarán usando algunas y si no, de hecho, van a usar algunas. Me queda claro. Tomar iniciativa. Entiendo que prefiere mi alternativa, pero vamos a justificar por qué la prefiere. Entonces, voy a dar las razones para que usted se llene de argumentos para cerrar definitivamente con mi alternativa. Entonces, tomas la iniciativa. Hay derivaciones. El farol, básica, es la primera. Mira, necesito que me mejore. Tu oferta está interesante, pero necesito que me la mejores porque tu competencia me ha dado una oferta un poco mejor. Entonces, mejorala y podemos llegar a un acuerdo. A veces es un glufeo. A veces no hay oferta mejor. Entonces, ustedes tienen que saber. Si tienen información, sabrán si es que es posible o no es posible. Si saben que no es posible, le dicen, no, mira, no te la puedo mejorar o le dan alguna concesión mínima. Si saben que es posible, bueno, calculenla bien. Entonces, por ahí va. Es una estrategia muy utilizada. Estrategia 5. Enlace. Negociación basada en nuestras debilidades. Observadas. A ojo, ya las hemos visto. Enlazándolas con nuestras fortalezas. Las mencionadas. En otras palabras, más o menos es como hacer un FODA. Nosotros hacemos un FODA sobre nuestra empresa, sobre nosotros, sobre nuestros productos. Y vamos a tener nuestras debilidades, pero no las vamos a vender con debilidades. Vamos a utilizarlas para ofrecer fortalezas sobre esas debilidades. A ver. por ejemplo, supongamos que ustedes como personas van a una entrevista de trabajo y en la entrevista de trabajo les preguntan cuál es su peor defecto. Muchas veces se da. En la gran mayoría de empresas les preguntan, dime cuál es tu peor defecto. Entonces algunos van a decir mil cosas. Normalmente nos cuesta y nunca queremos decir nuestro peor defecto porque tenemos miedo de que si lo decimos no nos van a contratar. ¿Correcto? Entonces ya ahí partimos de eso. Pero hay personas que hábilmente trasladan este peor defecto a una fortaleza. ¿De acuerdo? Entonces por ahí va. Por ejemplo, dices, no, mira, mi peor defecto es que yo soy una persona que no confía en nadie porque esto es negocios y yo no metería mi mano al fuego por nadie porque necesitamos que acá los negocios se basan en tangibles y se trata de dinero. ¿Me entiendes? Entonces el hecho de decir no confío en nadie podría en algunos casos sobre todo en áreas de recursos humanos ser tomada como alguien que no puede trabajar bien en equipo. Pero si ustedes van a otra zona y van a decir no, porque yo lo mío es ver que hay dinero porque yo cuido los intereses siempre las cosas transparentes va a cambiar y vas a tratar de esa debilidad trasladarla a una fortaleza. Entonces digamos algo así. Entonces es un poco de saber vender también la situación. Entonces esa es la estrategia de enlace. Algo que sabemos que es una debilidad lo enganchamos para que con una fortaleza para que se vea minimizada la debilidad en función de la fortaleza. De eso se trata. Estrategia 6 apuntar al corazón. Esto hay algunas personas que saben hacerlo muy bien. Chantaje emocional. Por si acaso no quiero mirar a nadie y a cada quien sabe. Hay gente que ha bajado la cabeza. Hay otros que se han tapado la cara. En fin. Depende del público objetivo. Ojo, depende mucho del público objetivo. Si es una persona emotiva o no. En Latinoamérica se usa porque en Latinoamérica la gente se motiva. En otros países va a ser más difícil. No se dice que no pero es más difícil. Relaciona la negociación con efectos negativos. Pero por qué me haces eso si yo soy una empresa pequeña y yo te estoy dando lo mejor que puedo y tú quieres aún así acabar con mi negocio pero por qué haces esto. En el caso de mujeres hay algunas que son artistas y lloran en la negociación. Ay no, se me cae, se me acaba mi vida. ¿No es cierto? Entonces hay, hay todo esto. Son estrategias. Y lo saben porque las estrategias de negociación no son otra cosa que la replicación de la conducta humana. El policía bueno y el policía malo lo ven en casa. Siempre hay un padre que es más suave y otro que es un poco más el que pone las cosas un poco más en serio. La estrategia, la estrategia emocional lo viven con su pareja. Si no lo viven a diario lo han vivido o lo vivirán o no sé. Déjenme, chicas, ustedes no me dejarán mentir. No le digo si son pero seguro que conocen alguna amiga que en algún momento ha llorado por alguna situación y que a veces el llanto no era del todo emocional sino era un llanto que le permitía sacar alguna ventaja. Y ya se ríen nomás. Conocen a esas amigas ¿no es cierto? No, no las conocen. Dice, pero bueno, si hay, si hay, déjenme que les diga. Entonces, se da. El ser humano tiene mucho emotividad. Hay personas que son más que otras y en función de eso hay veces que nos puede dar resultados. Ahora, no les digo pónganse a llorar. Les digo, es más, en lo personal a mí no me gusta usar esta estrategia mucho. Pero, en negocios, recuerden, mientras no sea ilícito, la estrategia vale. Las cosas claras. Estrategia 7. Pluma en el aire. Ser cautos con los resultados. Sin aprobación, no hay cierre de negociación. Podemos ser presionados a ceder más por anticiparnos. Y eso es lo que hablábamos de dar concesiones antes de tiempo. ¿De acuerdo? Ah, mira, si tú me compras yo te doy esto. Va, va, de frente. Sueltas la oferta antes que te la pregunten. Es un error porque el otro va a pensar que ese es tu piso y te podría pedir más. Claro, podría ser que se convenza y te diga ya, pero normalmente el negociador experimentado sabe que tú a la primera no le ofreces lo mejor. Sabe que primero le ofreces el hueso y luego la carne o que te la tiene que quitar. Entonces normalmente te va a exigir más. Es normal. Ustedes lo harían. entonces eso de que mira, si me compras te doy esto y te regalo el otro y te regalo el otro eso no funciona tan así porque normalmente van a decir ok, pero quiero más. Entonces hay que tener cuidado. La pluma en el aire es como dejar las cosas un poco sueltas, como dejar el cheque firmado sin llenarlo completamente. No digo en blanco, pero hay que saberlo usar. Yo no digo no lo use. Recuerden, acá es válido, pero hay que tener cuidado. Hay que ser muy finos con esto porque podría interpretarse como que están dando más bien como que les pueden pedir más. Yo recomiendo mucho cuidado con esto. Estrategia 8. No ser decisor. Esto va de la mano con la estrategia de requerimientos crecientes, de solicitudes crecientes. ¿Qué pasa? Saber con quién negociamos. Saber cuál es el proceso de cierre de negocio de la empresa. Ceder concesiones con quien no se debe es terrible. A eso vamos. Supongamos que ustedes están negociando con alguien de una empresa. Negocian, le dan concesiones, reciben concesiones y llegan a un acuerdo. Y esta persona dice, ok, mira, para mí está todo bien. Voy a ir, se lo voy a dar a gerencia y ellos te van a llamar para cerrar el negocio. Entonces es bacán. Pero ahí hay un error grave. Esta persona no tenía poder de decisión. ¿Qué hizo? Te sacó información y te hizo ofertas que no podía sustentar porque no tenía la autoridad para ello. En ese sentido, te llama a gerencia, te cita unos días después y te dice, mire, entiendo que usted ha ofrecido esto, yo no puedo aceptar eso. Yo lo mínimo que necesito es esto. Y les tira más los pedidos. Entonces, como ustedes ya tenían el negocio casi cerrado y lo que le están pidiendo, sí, seguramente es más, pero tal vez no sea tanto más de lo que habíamos visto, muchas veces cedemos por cerrar ya y que no se nos caiga algo que ya lo teníamos como cerrado. Psicológicamente, en ese momento se nos hace difícil. Porque tú dices, ok, yo había llegado a un acuerdo y más, le dicen, pero es como si yo ya negocié con Juanita y Juanita me dijo que estábamos bien. Sí, pero Juanita es mi asistente y Juanita no decide. Juanita no conoce todos los requerimientos de la empresa, yo decido. Y está bien lo que me dice, pero necesito adicionalmente esto. Y en ese sentido, ustedes deciden si lo toman ahí o le dicen voy a pensarlo. Pero es muy difícil el voy a pensarlo cuando ya tú tenías por cerrado ese negocio. Y ahí te están ganando con una, te están poniendo un pie adelante. Hay que ver cómo lo maneja. Entonces, bien interesante la estrategia de las exigencias crecientes. Estrategia nueve, bolsillos vacíos. Esa la sabemos hacer muy bien acá en el país. ¿De acuerdo? Es una táctica muy poderosa. Casi en el cierre se exige cambio de precio porque no alcanza el dinero. Ajá. Entonces, mira ya, te ofrecí un dólar, vas a comprar diez mil esos diez mil dólares. Pero mira, la verdad, a mí me parece muy bueno, yo sé que estás haciendo algo bueno, pero no me alcanza. Yo te puedo comprar, tengo nueve mil o nueve mil quinientos para comprarte los diez mil. Si me lo das, te lo compro porque no tengo plata, no tengo más. Y eso la sabemos usar. Esa es muy utilizada en este país. Entonces, acá hay que ver si podemos hacerlo si no también ofrecemos alternativas. Tal vez no un descuento, sino tal vez un crédito. O tal vez, bueno, decir, te vendo nueve mil quinientos a veces es difícil, pero podríamos decir, ok, te vendo diez mil y me pagas los quinientos cuando vendas un poco de lo que has comprado. Entonces, buscamos alternativas, no necesariamente cerrar con el descuento. Si lo pueden hacer y les genera igual un buen margen de utilidad, pueden hacerlo porque lo hicieron rápido. Pero ten en cuenta que muchas veces no es verdad, sino es una estrategia para poder reducir el precio. Estrategia diez. Arriba y abajo. Decir no va a bloquear una negociación. Aumentar o reducir condiciones de acuerdo a los resultados de cierre de negociación. Entonces, alguien viene y algo que tú estás vendiendo a dos dólares le dices, mira, te doy un dólar, tú no puedes decir no. Lo que puedes decir, mira, la verdad, te puedo dar un dólar noventa. O le subes o le bajas, empiezas a, nunca utilicemos la negación como final porque eso cierra las puertas y aquel que hace negocio sabe que lo peor que puede hacer es cerrar las puertas. Las puertas no se cierran, siempre se dejan un poquito abiertas. No llegaremos hoy a un acuerdo pero la puerta se mantiene abierta. De acuerdo. Entonces, viendo algunas de las estrategias de cierre, ¿correcto? Ya acuérdense, acá ya hicimos la prenegociación, ya hicimos, ya estamos negociando y queremos cerrar el negocio. Entonces, hemos visto algunas de las estrategias más utilizadas en el cierre. Ahora, nos vamos a las señales de cierre. Entonces, ¿cuándo tenemos una señal de que se puede cerrar el negocio? Cuando la diferencia entre las partes se hace más estrecha. Ustedes ven que ya lo que era el comienzo que ambas partes pedían, pues ya no lo es, está muy cerquita. Donde ya sería casi, a veces, en algunos casos sería casi ridículo no cerrar por la pequeña diferencia que hay. ¿De acuerdo? Objeciones y argumentos se disipan, dado que los puntos de mayor controversia ya se abordaron. Habían controversias y ya se fueron solucionando, ya se fue viendo que se podían hacer. Entonces, empiezan los puntos, cada vez hay más puntos que ya coincidieron o se solucionaron y quedan menos cosas que impidan que se cierre. Entonces, ya vamos viendo que se van disipando las objeciones y ahí ya nos da una señal de que se puede cerrar. Se consolida el acuerdo mutuo de concesiones finales. Es decir, ok, yo te di tal cosa, tú me das tal otra y vemos que nos han dado y vamos dando y estamos muy cerca. Y también otra señal es cuando la otra parte que está negociando con ustedes dice, ok, vamos a revisar entonces, ¿cómo hemos quedado? A ver, vamos a ver en qué hemos quedado. Quiere revisar la propuesta o el acuerdo final. ¿Por qué alguien revisaría un acuerdo final? Porque ella quiere cerrarlo. Si tú estás discutiendo, no revisas el acuerdo final porque no hay acuerdo final. Entonces, fíjense la lógica. Si dice, ok, recapitulando, entonces hemos quedado en ya, esto se puede cerrar. Si no, te van a seguir exigiendo cosas. Se puede requerir tiempo para la revisión de acuerdos. Hay que saber esperar. Eso sí es un tema importante. Acuérdense que dependiendo del tamaño de la negociación, de lo que se esté negociando, no es algo que se cierre de repente en 10 minutos. Intercambio de contratos o acuerdos. Y todos los acuerdos se requieren formalizar todo por escrito. Entonces, otra señal, por ejemplo, ok, hemos llegado a un acuerdo o vamos a poner por escrito lo que hemos hablado hoy día. Entonces, ya eso implica que es para revisarlo para llegar a un acuerdo final. Características de un buen negociador. Ya las dijimos la vez pasada, pero siempre las repetimos porque es un tema de reitero. no todos los que están hoy día estuvieron en la sesión pasada. Le gusta negociar, es entusiasta, es un gran comunicador, entonces tiene la capacidad de hacer que las personas entiendan qué es lo que está planteando, es persuasivo, es observador, y con observador, reitero, me refiero a lo que vimos en la sesión pasada, no es fijarme detalles nada más de dónde estoy o de la persona, sino es fijarme cómo se comporta, qué es lo que está buscando, qué muestras me está dando de que puede llegar o no hacer el negocio, su comportamiento, sobre todo, si tuvieran la capacidad de observar el comportamiento de lenguaje no verbal, pues ahí es donde se van a dar cuenta. Perspicacia psicológica, capacidad de generar escenarios rápidamente, rápido para ver soluciones y conflictos y avanzar, sociable, respetuoso, respetuoso de las costumbres, recuerden el ejemplo de la señora negociando en Dubái la sesión pasada, entonces hay que ser respetuoso con las costumbres, honesto, muy profesional, acá no son amigos, no se están yendo de juerga, son negocios, detesta la improvisación y no nos referimos a que no tenga capacidad de improvisar, nos referimos a que tiene que haber planificado lo que está haciendo, porque eso sería no ser profesional, acuérdense, cuál es la diferencia entre un profesional y uno que no es profesional, que el que no es profesional quiere solucionar las cosas en ese momento porque se le ocurren geniales ideas, el que es profesional ya planificó todo eso y las geniales ideas que se le ocurrieron se le ocurrieron más cuando planificó y si se le ocurre una en el momento de negociación es sobre cosas que ya pensó, por lo tanto tiene mayor profundidad, entonces no hay punto de comparación, es meticuloso, es firme, puede mantener sus posiciones con solidez, tiene que tener autoconfianza, un negociador pues sin autoconfianza, con autoestima baja, como dicen los muchachos, bajoneado, no tiene sentido, ágil, y no me refiero a que no esté gordito, sino ágil mentalmente, con capacidad de rápidamente cambiar de escenarios, resolutivo, acepta el riesgo, obviamente acepta el riesgo, tiene un alto nivel de tolerancia al riesgo, acuérdense que todos tenemos barreras de tolerancia para diferentes cosas y hay personas de alto contexto y de bajo contexto, las personas de alto contexto necesitan que todo esté seguro, que todo esté reglamentado, que todo esté normado, porque si no no se sienten cómodos, no saben qué hacer, o se desordenan, nuestro país es de alto contexto, fíjense las calles, si así manejan con tantas reglas de tránsito, imagínense si las quitan y quitan a la policía, ¿qué creen que pasa en las calles de Lima? Es de altísimo contexto, pero hay personas que son de bajo contexto, que no necesitan tanta normativa, que más bien los encasilla, porque tienen esa capacidad y sociedades así, entonces, en ese sentido, nuestro nivel de tolerancia es mayor o menor, y en el tema de riesgos, también lo es, hay personas que no, que prefieren su trabajo, prefieren su salario mensual, porque así se a veces un poco menos, pero les da la seguridad de que siempre van a tener, pueden planificar sus gastos, planifican sus vacaciones, porque siempre van a tener un ingreso constante, y está mal, no, está bien, o sea, es personalidad, es un tema de perfil, pero hay personas que no, hay personas que dicen, no, yo me voy a la selva a ver qué pasa, ¿de acuerdo? puede ser que me vaya mal, puede ser que me vaya bien, pero yo puedo tolerar emocionalmente este nivel de riesgo, y eso tiene que tenerlo a un negociador, porque puede ser que no cierre nada en un buen tiempo, y bueno, hay que entenderlo, así funciona. Israel, tenemos una consulta vía chat de Ríos, que pregunta lo siguiente, ¿cómo podría negociar condiciones de pago con un cliente extranjero grande, y que trata de imponer condiciones con una negociación dura? Es un poco difícil, es un poco difícil, primero hay que ver los intereses, ahí yo considero que vamos a pasar en breve a ver un poco del método Harvard de negociaciones, y ahí yo creo que podemos aplicar lo que nos dice Harvard, y es, no negociemos por posiciones, tal vez tú estás defendiendo una posición de cosas que tú quieres, o el otro, o el antagonista que es más grande está defendiendo una posición, tal vez podemos negociar por intereses, tal vez hay que entender qué es lo que él quiere, asegurarse con ese medio de pago, tal vez es un tema de desconfianza, tal vez es un tema de costos, o no lo sé, y tal vez buscando un tema en el cual tú le des esa seguridad o lo que él está buscando, puedes encontrar un acuerdo, sin necesidad de ceder toda la posición, de acuerdo, hay que buscar el interés, hay que tratar de entender, cuando se trata de un negociador más grande, busquemos siempre cuál es su interés, tratemos de entender qué es lo que quiere, no la posición, porque la posición a veces es muy dura, no, qué es lo que quiere conseguir, y tal vez darle eso no nos cuesta tanto, por ahí, otra opción es, bueno, en algunos casos hagamos costos y vemos si es que es un buen negocio que te puede servir como apalancamiento para otros negocios de futuro, a veces también se puede ceder, no digo que lo hagan, digo variables, de acuerdo, pero mi primera recomendación es tratar de entender qué es lo que quiere, qué tiene desconfianza, que tú no le pagues, tú tienes desconfianza que no te pague, qué es lo que estás buscando, qué es lo que estás buscando, correcto, entonces, o negociemos, ok, te doy esto, pero me das más días de pago, no lo sé, busquemos salidas, otra estrategia acá es buscar cómo se comporta el mercado en medios de pago, según el sector, según el producto, el mercado tiene una forma general de ver las formas de pago y medios de pago y tiempos de pago, por ejemplo, el embarque de frutas, en muchos casos, se estila, se paga cuando la fruta llega, porque se paga el precio que tiene la fruta al momento de llegada, correcto, entonces, que ustedes lo quieran cambiar, a veces es difícil, hay que revisar si lo que se está proponiendo la persona que te quiere comprar, tu cliente grande, es lo que el mercado utiliza como común denominador de medios de pago, si es así, bueno, hay como que también irnos adaptando porque no va a ser el único que te lo proponga, si no es así, hay que decirle, oye, pero un ratito el mercado es lo que propone es esto, busquemos un esquema acercándonos al mercado, entonces, hay que ver un poco también de casuística, ¿no? El negociador tiene que ser también paciente y tiene que ser también creativo, entonces, vamos a ir entrando al modelo Harvard de negociaciones, ¿qué es el método Harvard? ¿o qué busca? Pretende mostrarnos una nueva forma de resolver conflictos o disputas, es lo que acabamos de mencionar, apartándose de los métodos tradicionales y más generalmente usados, que aseguran para poder ganar una asociación, alguien más debe perder, o sea, lo normal para ganar es que el otro pierda un poco, me dirán, pero en un ganar-ganar ambos ganamos, bueno, sí y no, porque tú para vender has tenido que ceder igual, entonces, el tradicional es que yo cedo o tú cedes o los dos cedemos, pero ambos vamos a ceder algo con el fin de poder vender, ese es el método tradicional de negociaciones y en un ganar-perder es cada dólar que yo te quito es para mí, por eso voy a tratar de quitarte todo lo que pueda, ese es un ganar-perder, conocido como la negociación por principios o por intereses o por méritos en contraposición con la negociación por posiciones, eso es lo que busca Harvard, eso es lo que decíamos ahorita, Harvard dice no negocias por posiciones, negocias por intereses, entonces, ¿qué es la negociación por posiciones? Los negociadores asumen posiciones las defienden con intensidad, es decir, yo quiero esto y lo defiendo con intensidad, esto es lo que yo quiero, esto es lo que quiero conseguir, esto es lo que me interesa y voy a buscar de conseguirlo como sea, les voy a defender y voy a pelear por ello, eso es un poco lo que busco, ¿no? luego atacan a la contraparte, es decir, yo voy a utilizar mis argumentos para machacar los tuyos, para pelear con los tuyos, para pedirte cosas, para poder conseguirlas a mi favor, entran en lucha de ideas y personal, los negociadores duros no tienen ningún problema en entrar a chocar, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Importa derrotar al otro, salvar el ego y no perder, también interviene mucho el ego acá, existen dos vertientes, la tradicional es la línea dura en la que se quiere ver al otro como adversario y la línea suave trata de ver al otro como un amigo por quien está dispuesto a sacrificarse, es el ganar-ganar, pero ambas son posiciones, ¿de acuerdo? ambas son tradicionales, entonces, ¿qué nos dice el método Harvard? tenemos, veamos primero las aplicaciones, nos dice hay que crear valor, es decir, ofrezcamos algo que genere un valor distinto, combinar recursos para satisfacer necesidades mutuas, en otras palabras, que nuestras soluciones den un valor adicional a lo que la posición de la otra persona quería, o sea, si la otra persona quiere algo y lo mantiene con una posición, tal vez no vayamos a cumplir su posición, pero sí busquemos que nuestra solución inclusive sea mejor para él que la posición que tenía, y eso es un golazo, porque ahí nadie te va a decir que no, de repente combinemos recursos y podemos satisfacer ambas necesidades sin sacrificar el tema de posiciones, clarificar los intereses, por eso digo entender qué quiere, tener la capacidad de comunicar y relacionar eso con lo que él quiere con lo que podemos dar, entonces eso es lo que va, la forma aplicativa, eso es lo que vamos a aplicar, otro es la medición del éxito, aquí tenemos el BATNA, ¿qué es el BATNA? es la mejor alternativa al acuerdo de negocios, o un acuerdo negociado, ¿cómo se ve el BATNA? más o menos para entenderlo, es lo mínimo que nosotros vamos a aceptar, o sea, ejemplo, lo tenemos mejor con el ejemplo del automóvil, supongamos que uno de ustedes quiere comprarse un auto nuevo, un auto cómodo de unos 16 mil, 17 mil dólares, y quieres vender tu auto que tiene, el auto viejito que tienes para poder comprarte un auto nuevo, tú vas y tu auto vale, según lo que tú piensas, vale 5 mil dólares, vale 4 mil 500 dólares en el mercado, si tú tienes el auto que vale 4 mil 500 dólares y eso lo quieres utilizar como cuota inicial para comprarte un auto de 15 mil o 16 mil dólares, sacas a la venta tu auto y tú quieres venderlo rápido, entonces, si alguien viene y te dice, te doy 4 400, seguro lo vendes rapidito, por 100, lo vendo una vez y me compro otro carro, correcto, es normal, hasta 4 300 de repente aceptas según como es el carro, porque siempre van a venirte a negociar, es la figura regular, pero que pasa si tú vas a un concesionario y el concesionario te dice, mira, déjame tu carro en parte de pago, yo te voy a dar 4 400, lo puedes dejar o te puedes ir a tratar de venderlo, lo publicas y lo sacas a la venta, entonces, si alguien viene y te dice 4 400, puede que lo vendas o no, pero es irrelevante porque te está pagando lo mismo que el concesionario, si viene alguien y te dice 4 300, no lo vendes de ninguna manera porque ya tienes asegurado la negociación por un monto mayor, entonces lo venderás de 4 400 hacia arriba, entonces ahí si te puedes mantener tus 13 y decir no, 4 500 si no, no te lo vendo, te da la seguridad de saber cómo está el mercado y qué es lo que vas a poder conseguir como mínimo, entonces, esa es tu banda, el 4 400 es tu banda, entonces nosotros cuando vamos a negociar deberíamos conocer nuestro banda, deberíamos elaborar nuestra banda, sabemos que bajo eso ya no nos conviene porque podemos colocarlo así en otro sitio, ¿qué más mide el éxito de nuestra negociación? satisfacer intereses, mejorar varias opciones, presentar varias opciones, buscar resultados legítimos, tener compromisos claros y operativos, es decir, no solo ofrecemos un producto o un servicio sino nos comprometemos para dar nuestra operación y nuestros objetivos para que vean que vamos más allá con generación de valor, comunicación efectiva, mejorar la relación con el cliente, todo eso nos va a ayudar a medir y generarnos un mayor porcentaje de éxito. Bueno, continuamos este video es ilustrativo, entonces, hemos visto lo que es el banda, ¿de acuerdo? jamás se debe recomendación, jamás entrar a negociar sin antes haber establecido de forma sólida y segura cuál es nuestra banda. No es fácil, implica trabajo, por eso es que les digo, esto no es fácil, no es como que voy y me siento y negocio, acá hay que trabajar, hay que hacer la tarea. principales tácticas profesionales, tácticas profesionales, tácticas directas, ya las hemos mencionado, apostar alto, control y utilización del espacio, esto es bien interesante, por ejemplo, el control y utilización del espacio es cuando ustedes van y reúnen a alguien en su oficina y el área, por ejemplo, le cae el sol al que está negociando con ustedes a través de la ventana, entonces, es un poco más incómodo por alguna razón. Ustedes tienen más tranquilidad, más paciencia, más calma, la otra persona quiere como que más rápido llegar a un acuerdo por la incomodidad física que siente. Eso es muy importante. De acuerdo, eso es muy importante porque podría dar concesiones más rápidamente para llegar a un acuerdo. El tiempo, uso de la información, hacer referencia a competidores, sí, pero a cambio de y una demanda final. Entonces, acá lo miramos. Vamos a mirar cada uno de estos. Tácticas directas, ir al detalle, apelar al precio un ratito, pero si yo soy tal empresa, estás negociando conmigo, entonces, eso intimida. Sacar los galones a veces es importante porque te hace ver el tamaño de la otra empresa y te hace ver que realmente es un buen negocio para ti solamente por nombre. No ceder, soportar la presión es difícil. Adelantarse a las objeciones, eso es de repente antes de que nos sujeten nosotros parchamos el asunto, es decir, decimos, bueno, nosotros no somos los más baratos del mercado porque nuestro producto tiene mayor valor agregado. Entonces, nadie te va a decir está más caro, sino que tú enumeras los beneficios diferenciales de tu producto marcando una diferencia. Entonces, apostar alto, iniciar la negociación con demandas muy por encima de la posición real más favorable. Esos algunos, ¿no? Que se manejan el precio muy alto o la exigencia muy alta para luego ir haciendo concesiones que parezcan mayores. Pero eso hay que tener cuidado porque eso también podría espantar a otra persona. Tú le puedes decir no, es tanto y te pueden mirar y te pueden decir ok, gracias y se van. Y lo ven ustedes. Un buen ejemplo en este país de negociación es el taxi. Son unos pocos lugares del mundo donde todavía negociamos el precio antes de subir. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes le piden al taxista ¿cuánto me cobras a tal sitio? Los taxistas normalmente si cuesta 10 soles te dicen 11 o 12 porque saben que tú le vas a decir 10 y te van a aceptar. Si no le dicen nada ganaron algo más. Pero hay algunos que dicen 15 y entonces a esos o le dices 10 que también se da o normalmente para ellos que te digan 12 entonces se ganan esos 2 soles o sencillamente le dices no hermanito, gracias y se va. y buscas otro. Entonces, el subir mucho te puede dar cualquiera de las dos reacciones o que negocien o que te digan no gracias y busquen otro. Obviamente eso dependerá de qué producto manejen con qué empresa negocien y todo. pero es una estrategia que hay que tener cuidado. Utilización del espacio es lo que decíamos el negociador o el anfitrión está en cierta ventaja porque su control es su espacio su ambiente ¿de acuerdo? utilización del tiempo el tiempo se puede utilizar y controlar de varias formas en beneficio propio dos de las más utilizadas son retrasos se trata de retrasos e interrupciones que se provocan cuando los discursos las discusiones perdón no van por buen camino para nuestros objetivos es ganar tiempo es lo que hace se da en todo en el box cuando no le está yendo bien a un boxeador abraza al otro para bajarle ritmo para ganar tiempo recuperarse en el fútbol empiezan a botar la pelota empiezan a tirarse empiezan a hacer a tocar la pelota entre ellos ¿para qué? para bajarle también ritmo interrumpir el juego cortar el juego es igualito acá están negociando y no está bien para ti la cosa y para ganar tiempo y enfriar el tema entra la secretaria y te llama un ratito esto es importante te llaman al celular un segundito tengo que tomar esta llamada y así entonces en ese tipo de funciones en ese tipo de ideas cortas piensas de nuevo cambias el escenario le quitas la viada y estás constantemente cortando para ganar ventaja cuando tu posición es desfavorable el límite de tiempo también hay que tener cuidado ¿no? cuando el tiempo es escaso los plazos de determinación imprimen una situación de urgencia a la contraparte pueden ser o no reales pero le ponen en urgencia llegan ustedes a vender y les dicen sí señor no se preocupe tenemos la reunión pero nuestra reunión es de 3 a 3 y 30 porque de aquí tengo una reunión 3 y 30 y de aquí me voy a ir de viajar a extranjero entonces no sé cuándo nos podamos volver a reunir en otras palabras a ver si nos reunimos así que ustedes sientan la presión de en esos 30 minutos convencerlo y llegar a un acuerdo lo cual les podría hacer ceder más rápidamente algunas cosas miren utilización del tiempo uso de información ¿no? contar con información no es suficiente hay que saber explotarla un buen negociador sabe en qué momento ocultar o proporcionar información ¿no? esto cambia según el aspecto cultural cambia mucho por ejemplo el tema de uso de la información es decir mira tú me estás dando tal precio pero yo sé que a otro cliente le estás dando tanto precio o yo sé que tu competencia está exportando a este precio que es mejor que tú yo necesito que me des ese precio obviamente hay que tener información real hacer referencia a los competidores es lo que ya hemos mencionado acá estamos recapitulando un poco es decir mira pero tu competencia me ofrece estas condiciones necesito que cuando menos me las des tú iguales sí pero a cambio de es la forma más beneficiosa de hacer concesiones ojo yo soy partidario de esta forma en vez de la otra la otra de exceder esperando una buena voluntad del antagonista es relativa porque puede ser que no ceda pero cuando ustedes ceden a cambio de sí ah mira yo te doy este precio si es que tú me pagas al contado o yo te doy este precio si es que tú me compras esta cantidad entonces doy concesiones pero una concesión a cambio de algo no es una concesión amparada solo en la buena voluntad la demanda final se produce cuando se está a punto de conseguir un acuerdo con esperanza de que la contraparte no alargue el proceso negándose a una última concesión ok tenemos señores estamos muy cerca si me das como mencionábamos al comienzo si esto está a un dólar y me lo das a un dólar me lo das a 0.95 cerramos entonces ya te ponen en la disyuntiva el detalle es ir a un detalle técnico un detalle mira esto está bien pero este detalle no es exacto lo que yo busco lo puedes corregir no lo puedes corregir entonces me tienes que descontar algo porque yo tengo que ver de solucionarlo tengo que contratar otra cosa o comprar otra cosa que compita o que complemente apelar al prestigio las acciones pueden ayudarnos a que gran parte de nuestros planteamientos justos, argumentos ofertas y propuestas sean incuestionables informar sobre el reconocimiento que uno ha alcanzado en determinado sector pero no se preocupe sobre la calidad de nuestros productos porque nosotros somos la agroexportadora más grande del Perú prestigio presentar un CV de logros y méritos nuestro producto ha sido premiado este año en Bruselas el año pasado en París el anteaño en Inglaterra tenemos los últimos 5 años 5 premios que hablan de nuestra calidad si está en una lista de clientes importantes ah bueno entre mis clientes tenemos pues a la General Motors tenemos a la Ford tenemos a la BMW tenemos a la Volkswagen entonces ellos son el nivel de clientes con los que nos manejamos ¿cuánto de acero quiere comprar usted señor? ¿entienden? entonces presentan un CV una lista de clientes y dicen wow si él atiende a estos pues me conviene trabajar con ellos es lo que yo presento siempre como mostrar los galones no aguantar no ceder la presión no ceder perdón aguantar la presión eso es difícil porque cuando te presiona un cliente grande un posible comprador grande a veces es difícil mantener la presión y lo hacen sabiendo de que ellos están presionándote buscando la concesión tal vez te van a comprar igual o tal vez lo que quieren es menos de lo que están pidiendo pero están presionándote porque saben que tú puedes ceder entonces la idea es no ceder aguantarte y buscar la negociación por posiciones acuérdense esa es la salida las posiciones perdón la negociación por intereses no por posiciones las salidas los intereses adelantarse a las objeciones ya lo hemos mencionado promesas y recompensas las promesas y recompensas sirven para motivar la parte contraria que acepta una propuesta la fórmula menos comprometida es hacer las promesas incondicional mira yo te prometo que si me sigues comprando y el dólar en mi país baja yo te voy a dar mejor precio tal vez nunca va a ocurrir de acuerdo pero prometes tal vez puede ocurrir y tal vez lo hagas pero las promesas ayudan en la expectativa futuro juegan con tu expectativa futuro entonces si hoy día te encuentras en un escenario más o menos piensas que podrías mejorarlo pero ya obviamente tienes que estar en un escenario por lo menos reitero adecuado más o menos hoy día porque si no nadie te lo va a aceptar con promesa futuro la práctica habitual se pretende convencer a la parte contraria de que acepte determinada propuesta ya que todo el mundo en su lugar lo haría pero por qué no aceptas esto si todos los demás están trabajando con este precio y a ti estoy dando un precio un poco mejor no entiendo por qué no lo aceptas conseguir un aliado es una variable de la policía bueno policía malo porque buscamos algún simpatizante en el equipo contrario que nos como que nos ayude a conseguir algo el problema de esto es que podríamos estar cayendo en el policía bueno y policía malo podría ser que nuestro aliado no sea otro que una parte estratégica para conseguir que nosotros también se damos cosas entonces eso yo les digo hay algunas que si ven yo les hago la salvedad de que tienen que tener mucho cuidado porque podrían ser contraproducentes no esta es una de ellas entonces conclusiones en el modelo Harvard es fundamental primera es la conclusión fundamental que antes de iniciar una negociación tengan todos sus objetivos claros es decir hayan trabajado una buena prenegociación dentro de la prenegociación además de la parte estratégica y táctica es sumamente importante su BACNA ojo la aplicación de los siete elementos del método Harvard permitirán al negociador obtener negociaciones exitosas o les permitirán ver con más claridad porque recuerden y les repito el ejemplo para los que no estuvieron en la sesión pasada la diferencia entre negociar por posiciones y negociar por intereses es el mismo ejemplo de las hermanas con la naranja ya se los comenté para los que no estaban lo repito dos hermanas mellizas con los mismos derechos querían comer una naranja era invierno había nieve afuera y no había cómo ir a comprar entonces tenían una naranja y las dos peleaban porque necesitaban la naranja querían comer querían la naranja entonces viene la madre y les dice ok las dos son hermanas entonces vamos a tener que ver cómo partir esta naranja y vamos al primer ejemplo que es el método salomónico las hermanas defienden su posición una quiere la naranja entera y la otra quiere la naranja entera hay una sola no es posible que tengan la naranja entera entonces vamos a la parte salomónica la clásica es la salomónica es decir viene la mamá y dice bueno tiene el mismo derecho media naranja para cada una se acabó y esa es la salomónica pero lo que nos dice Harvard es vayan más allá de los salomónicos entonces la mamá pregunta ¿para qué quieres tú la naranja? y una dice tengo hambre me tengo que comer la pulpa y media naranja me va a dejar igual con hambre no hago nada y la otra dice no no yo estoy preparando un postre para unos amigos que vienen y necesito la cáscara pero entera porque en la mitad de la cáscara no me sirve fácil la pelaron a una le dieron toda la cáscara y la otra toda la pulpa tal vez a punto de vista de algunos podría haber sido injusto porque la pulpa vale más que la cáscara pero era por intereses entonces lo que nos fijamos es lo que cada uno quiere y tratamos de adecuarnos a esos intereses lo normal era las posiciones era que querían la naranja entera pero los intereses era que querían cierta parte de la naranja entera no toda y esa solución no es difícil obviamente en este ejemplo pero si ustedes tienen la capacidad dentro de las negociaciones encontrar cuáles son los intereses van a poder saltarse las posiciones e ir a dar en el clavo que es lo que necesitan y tal vez encuentren con sorpresa de que les resulta mucho más fácil cerrar la negociación porque hay mucho menos que ceder porque están yendo a lo que quieren el resto tal vez es accesorio ojo entonces por ahí va yo pienso que el método Harvard nos ayuda nos da una mayor idea de esta situación y si lo ponemos en práctica nos va a ayudar bastante entonces quiero saber si hay alguna pregunta antes de dar concluida la exposición si no hay más preguntas yo reitero mi compromiso con ProPerú es dentro de mis humildes posibilidades apoyar lo máximo que pueda este es mi correo y con todo gusto pueden escribirme si tienen alguna duda alguna consulta y dependiendo del caso yo los puedo ver yo los puedo derivar con una persona que los pueda apoyar muchas gracias